Voces portadoras de la información de México y el mundo, en mi radio informa, la voz, la voz, la voz de la noticia. Bueno, hay diversas causas, el aspecto social, económico, de preparación de media superior, son factores multifactoriales. Nosotros en nuestro modelo educativo traemos una vertiente que le llaman tutores, profesores de tiempo completo con descarga académica, están cerca de todos nuestros estudiantes que les van ayudando durante toda su trayectoria de tal manera que buscamos reducir la reprobación y la deserción. De acuerdo a nuestro modelo, nosotros logramos que la mitad de nuestros estudiantes concluyan con trabajo y en seis meses el 70% está trabajando para lo que estudiamos. Gracias.